Ahí tenemos al lituano. Hacíamos tercero en los últimos mundiales. Ahí se le escapa, se le escapa la barra. Bueno, vamos a ver. No, 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 yo creo que no se lo va a dar. Había un temblor en el brazo izquierdo. No, parece que sí. No han considerado que ha encajado el brazo. No, los tres jueces se lo han dado. Los tres jueces se lo han dado. Los tres jueces se lo han dado los 182. Por lo tanto, ahí tenemos ya medalla de oro. Para Urimas Disbalis, medalla de oro en arrancada. La plata va a ser para Ketaj Kugaev. Y el bronce va a ser para Lukas Grela, el polaco. Ahora el objetivo de Disbalis es sacar el mayor peso posible a Kugaev, por ejemplo. Y también a Lukas Grela. Aunque tiene un potente dos tiempos. A Urimas Disbalis. A Urimas Disbalis. Que quiere ser campeón europeo. No lo ha sido nunca. Es un hombre joven también. Urimas Disbalis. Tiene 23 años. Va dominando la competición. Ya tiene el oro asegurado. Porque solo le queda a él un intento. 182.